¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya tengo toda la del chocero ¿Y ustedes qué pedo? ¿Ya la tienen? Se ve chingona, la neta se ve 2-2 Sí me gusta el pinche casco Así como que siempre se ve un poquito estilo Depredador, pero bueno Vamos a empezar con este Cara de pucha, cara de mis huevos Si te vean peludos en tu boca Digo Y pues bueno, vamos a empezar carnales Con el engrama tradicional por 29 monedas Acuérdense que esta es armadura de pecho Del año 1 No sean güeyes, no lo vayan a comprar cabrones Y pues también traemos el envernadero Este es para el titán con un intelecto De 84 a 103 La bendición de luz y de armas Dura un poco más Así que abusados, trae la espina dorsal De ajancara, este es para el cazador Con una disciplina de 39 a 56 Fuerza de 41 a 58 Y pues bueno, aumenta la duración de granada Trampa y obtiene una carga adicional De la misma, así como la velocidad de recarga Para fusiles autométicos y escopetas Es más rápido Así que está chido Por tres semanas No hay pecs Y vestimientos de comillos Del vacío Este es para el hechicero Trae una disciplina de 55 a 80 Una fuerza de 53 a 78 Y pues bueno Reaparece con la energía de granada Al tope Y descarga acciones Genera un buscador adicional Y aumenta la cantidad de munición Que puede llevar para los fusiles de pulso Así que también está 22 Y yo creo que ya lo tiene todo el mundo Y la arma de la semana Es la super célula Salo La cual trae una cadencia de 88 Un impacto de 8 Un alcance de 23% Estabilidad de 55 Y la recarga es de 72% Los proyectiles de arco Pueden generar un relámpago Encadenado a los enemigos cercanos Y por 23 monedas Está chingón Esos son los ornamentos que trae Aviable para esta arma Así que pues bueno También trae sus dos motores Para sus motos Así como les dije Recarga sintética pesada Ahora trae 10 unidades por 3 monedas Así que está bien chingón Así ya va a poder comprar más rápido Las pinches de estas madres Y pues bueno Subir las facciones También trae el consumible de 3 monedas Así como también los hilos de vidrio Que los vemos aquí Las agujas de vidrio Perdón Trae sus motas de luz Dos por una mota Que poca madre Y ya vuelve a vender fragmentos excepcionales Un fragmento excepcional por 7 monedas Así que También hay otra manera de sacar el doble Por ahí dejé un video Así que les voy a dejar el link abajo Para que lo vean A ver que Cuál de los dos maneras es más barato Gastar 7 monedas O gastar Creo son 2500 de Glimmer Algo así Y un fragmento excepcional Para obtener 2 Pero bueno Depende del modo que quieran Es como lo pueden hacer Así que Espero les haya gustado Carnales Espero les haya servido Ya saben Si toman No manejen Y si tomen Pues que alguien más Vuelve su nave Así que Se despide su amigo Pachuco Hasta la próxima Bye I see you motherfuckers I see you I see you I see you I see you